Estamos en la Embajada Argentina en Chile con José Octavio Bordón, con el embajador que nos va a contar un poco qué evaluación hace de lo que está pasando por estos días en Chile. Antes que nada, lo que conversé anoche con Nacho y con Federico, que sufrieron por suerte impactos leves, pero que podían haber sido peligrosos, justamente me acaba de contestar a mi llamado de ayer y esta mañana a la Cancillería chilena en sus más altos niveles, que están investigando y analizando la situación. Yendo a la situación en general, yo diría que el momento actual, yo hoy por distintos temas tuve que estar saliendo muy temprano desde la residencia donde está el consulado, que ustedes saben que es el punto de concentración en general, estaba muy tranquilo, lo mismo fui a hacer afuera a algunas reuniones y cuando volvimos, en este momento ya hay alguna concentración que estaba previsto de la Central Unida de Trabajadores, que también se hace en Plaza Italia, 50 metros de nuestra residencia y nuestro consulado, no de la embajada que está acá en pleno centro. Y la sensación que hay, habrá que esperar que transcurra el día, y la propia información que dio el gobierno, es que en el día de ayer hubo mayor movilización de gente, pero una actitud muy pacífica, muy serena, o sea, más gente estuvo en las calles, pero al mismo tiempo el vandalismo y la violencia organizada y los enfrentamientos no desaparecieron, pero disminuyeron. Por otra parte, el hecho de que el presidente haya de alguna manera pedido disculpas por algunos temas, haya asumido muchos de los aspectos que venían durante meses de distintos sectores, planteándose como requerimientos y al mismo tiempo que hayan conversado con la mayoría de los partidos y estén en diálogo también con el Congreso y con los distintos aspectos del sistema judicial, y desde ahí poder tener un mejor diálogo con las organizaciones sociales, porque la protesta ha sido muy dispersa, no hay una articulación, algo que esté, que digamos, mantengo un interlocutor único con quien discutir todos los temas, por eso creo que es muy importante, más allá de la crisis de representatividad que las fuerzas políticas sufren en todo el mundo, en Europa, en Estados Unidos, en la América Latina, me parece muy importante que las fuerzas políticas y el Congreso y el Poder Ejecutivo dialoguen entre ellos, lleguen a ciertos acuerdos de qué hacer y cómo hacer, para después sí poder tener un mejor diálogo con los distintos sectores que hoy están haciendo requerimientos de distintos lugares de la sociedad. Queridos, queremos saber si usted está en comunicación con alguna autoridad del gobierno de Piñera, justamente a propósito de esta crisis institucional, de estas medidas que ha pedido que parecen no ser suficientes para un pueblo que está ahora reclamando su renuncia. Por supuesto que nosotros estamos en contacto permanente con todos los ámbitos del gobierno, particularmente con la Cancillería y también permanentemente con nuestros seis consulados, desde el norte en Antofagasta hasta el sur en Punta Arenas, pero obviamente no para analizar o discutir lo que son las medidas y las decisiones del gobierno y del sistema político de Chile, porque esto no es un conflicto con otro país, este es un conflicto interno que se está desarrollando. Con preocupación, nosotros como argentinos y hermanos, nos duele y nos preocupa, además tenemos experiencia vivida de estas situaciones en la región y en nuestro propio país, tenemos nuestras opiniones, pero obviamente no son parte de las conversaciones. Como recién tuve una cuando estábamos, y por eso retrasamos un poco la salida, me llamaron de Cancillería para decirme que de acuerdo a lo que habíamos hablado, se estaban ocupando ya exactamente de la responsabilidad que pudiera haber habido en el caso de los dos impactos que recibieron tanto Nacho como Federico, pero son esos de los temas que conversamos, y además tratamos, hoy tuvimos una reunión de dos horas con legisladores de oficialismo, oposición y jintán, que estaba prevista con varios de los embajadores desde hace más de un mes, y por supuesto la hemos tenido, pero en los temas internos obviamente nosotros no debemos ni podemos opinar. Por las conversaciones que usted tiene con el gobierno de Chile, ¿existe alguna preocupación? A ver, el conflicto, lo que estalló en Chile, tiene origen en circunstancias económicas y sociales de Chile, pero ¿ven en Chile o usted ve que puede haber algún factor externo que haya ayudado a desencadenar este conflicto? Bien claro, Venezuela o algún otro país. El gobierno chileno no ha dicho absolutamente nada sobre este tema, grupos minoritarios pero muy activos y especializados con distintos orígenes por la información que tenemos, han venido actuando durante todos estos años, cada vez que ha habido algún conflicto por demandas sociales acá o cuando ha habido algunas demandas de pueblos originales, sobre todo en el centro del país, inclusive la embajada nuestra sufrió un ataque en ese momento, y no eran pueblos originarios los que entraron y rompieron y quemaron un auto dentro de nuestra residencia, sino que eran claramente activistas bastante alejados de las demandas del pueblo mapuche o de otras comunidades. Yo digo, lo que es la protesta de la gente, que además cada día no solamente se manifiesta más pacíficamente, sino explícita, ustedes han estado en contacto con ellos, diciendo no queremos saber nada con la violencia, la violencia desnaturaliza y deslegitima, hacia que esto ha crecido, la gente no quiere que se confunda su demanda democrática que la quieren resolver en el marco de la democracia con estos grupos. Ahora, estos grupos a veces tienen origen del anarquismo internacional, a veces pueden tener orígenes en sectores antidemocráticos de la región que busquen aprovechar, pero la movilización no. Lo que pasa es que declaraciones como la del señor Maduro y el señor Diosdido Cabello, totalmente desubicadas, intentan hacerle aparecer que hoy tienen una influencia en la región que no la tienen, que no la tienen. El principal hoy no es lo que dice el señor Maduro, es lo que le pasa a Venezuela. En Venezuela desaparecen y mueren miles de personas por la acción del Estado. En estos países como el nuestro, como Chile, cuando hay un exceso de la autoridad, hoy está el Instituto de Derechos Humanos de Chile haciendo la investigación de las propias fuerzas de seguridad de Chile para saber si han actuado correctamente en defensa de la sociedad y de la propiedad de la gente y los bienes públicos que han sido destruidos, o si no han actuado con la profesionalidad que supone y sancionar. No se pueden comparar esos dos hechos, aunque nos duela mucho lo que pasa en Venezuela y nos duela lo que pasa en Chile, pero no se pueden comparar las dos situaciones. Dos respuestas. Primero, Chile logró este importante proceso de crecimiento, de disminución de la pobreza, de la inflación y del desempleo que recibió de la dictadura de Pinochet en el marco de políticas públicas, de un consenso y de cinco gobiernos, cuatro ellos de la concertación, desde la democracia cristiana, el socialismo, el PPD y el radicalismo y el primer gobierno de Piñera. Eso terminó la transición que fue exitosa. Hay una nueva sociedad y tanto el gobierno de Michel Bachelet como el gobierno de Sebastián Piñera, aunque no coinciden en el tipo de medidas, coinciden que esa etapa terminó exitosamente pero que tiene nuevas demandas y algunas situaciones pendientes que en un crecimiento muy alto pudieron ser resueltas sin demasiada preocupación por la distribución a medida que pudieron incorporar sectores sociales, mejorar la educación, mejorar el transporte público, modernizar el país, pero que hoy esas demandas necesitan un cambio. Coinciden los dos en los temas que hay que cambiar, no coinciden simple, siempre en cómo cambiarlos. Sin embargo, me parece que esta crisis está generando, esto es la impresión que tengo en público de las charlas privadas que acabo de tener, que hay mucha voluntad en el 90 o 100% del sistema político chileno para encontrar un punto de encuentro.